Nunca había visto tantos libros reunidos en un solo espacio como vi en esa habitación. Sentí menos miedo cuando pensé en todas las demás personas que parecían haber tenido vidas más duras que la mía. Desaparecí por completo para ocupar el mundo de cualquier libro que estuviera leyendo. Este libro me enseñó un poco sobre la corrupción en Zimbabue, especialmente para los convictos con largas penas de prisión. I had never seen so many books gathered in a single space as I saw in that room. I felt less afraid when I thought of all the other people who seemed to have had harder lives than mine. I disappeared completely to occupy the world of whatever book I was reading. This book taught me a little about the corruption in Zimbabue, especially for convicts with long-term prison sentences.